Monumento a Benito Juárez Ubicado en la Plaza Benito Juárez, este monumento fue creado en honor al Benemérito de las Américas. El 21 de marzo de 1957 se inauguró por el gobernador Quintín Rueda Villagrán. El escultor de la figura de Juárez fue Juan Leonardo Cordero. Y fue diseñado por Carlos Obregón Santacilia, bisnieto de Benito Juárez. El monumento consta de una rotonda en cuyo centro se desplanta una base de planta circular, donde se asienta la gran escultura. La parte baja del pedestal está adornada con un gran libro abierto alusivo a la Constitución de 1857. La sección de arriba tiene grabada la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Visite el monumento a Benito Juárez. El monumento a Benito Juárez